¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es el vídeo del reporte mensual de Squadron 42. Antes de empezar recordaros que tenéis nuestros enlaces de referido en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, empecemos. Empezamos este reporte mensual hablando de la inteligencia artificial dentro de Squadron 42. En este pasado mes de febrero han hecho mejoras en la inteligencia artificial respecto al combate. Más concretamente sobre las tácticas de asalto y la posición de espera. Hicieron también mejoras del sistema conocido con el nombre de Reservation Manager System. El cual se emplea pues digamos en hacer un reservorio de objetos que se pueden usar en el mundo. Esto ha sido posible añadiendo la habilidad a los NPCs de reservarse un volumen de espacio para ubicarse en una posición correcta. Y tener conocimiento de hacia dónde quiere ir esta inteligencia artificial. También han comenzado a ajustar el sistema de IA para acomodar lo que es la malla del servidor. ¿Y qué significa esto? Pues es dividir la responsabilidad de los diferentes sistemas por el servidor. Para que el equipo digamos pueda probar e identificar correctamente los problemas lo antes posible. También han hecho unas mejoras en el sistema de navegación para agilizar el flujo de trabajo sobre el Object Container Streaming y el nivel de diseño. Y esto se traduce en tener que construir un pipeline donde los datos de navegación se incrusten en cada container. Para mejorar el control sobre qué porciones de datos se deben cargar. También le han dado un lavado de cara a lo que es el código. El cual es cada vez más eficiente y legible. Este lavado de cara se centró principalmente en tareas de subsunción relacionadas con el vuelo. Y con un código muy repetitivo que podría extraerse para reducir la probabilidad de errores al implementar nuevas tareas. Bueno, aparte de todo esto, se ha completado la primera iteración de la Inteligencia Artificial de naves en el sistema de navegación 3D. El cual va a estar completo para naves que sean NPCs. El sistema está actualmente con pruebas de calidad para integrarse en la Alpha 3.9. Este es un paso importante ya que ofrece nuevas oportunidades para implementar misiones más diversas. Y no tan limitadas a entornos en un espacio abierto. También, gracias a la prevención dinámica de colisiones, pudieron eliminar los límites de velocidades actuales en todas las naves que estén controladas por la Inteligencia Artificial. En lugar de una velocidad en modo de combate estándar y limitada que teníamos antes, ahora los NPCs pueden ajustar la velocidad según sus necesidades o según con el objetivo que estén tratando. Pasamos ahora a hablar de la parte social de la Inteligencia Artificial. Pues en la cual se ha continuado un pulido en el comportamiento de los vendedores, preparándolos para su uso en las configuraciones de bares y tiendas. Bueno, pues este mes pasado se centraron también en la preparación de cócteles y bebidas. Un esfuerzo multidisciplinario que va a definir el pipeline para todos los futuros entornos sociales de trabajo dentro del universo persistente. Porque ya sabéis que todo lo que se desarrolla en Escuadrón 42, después lo introducen en el universo persistente. Una vez que termine, el equipo podrá generar contenido y crear plantillas para diseños múltiples de una manera mucho más rápida. Actualmente el vendedor puede recoger y entregar todo lo que ya existe en el mundo, como por ejemplo una botella de cerveza y preparar muchas cosas que, como no, un cóctel también. Aparte de esto están trabajando en otros comportamientos sociales, como actividades físicas y de conserjería. Ambos utilizando una funcionalidad que se encuentra aún en desarrollo conocido con el nombre de Path Scripting. Es decir, algo así como la ruta del scripting. El propósito de esto no es más que utilizar el entorno para definir las posibles opciones de la inteligencia artificial, como por ejemplo la limpieza y el patrullaje. Y se pueden utilizar para simplificar la secuencia de comandos de las escenas de la historia. Y esto funciona permitiendo a los diseñadores que establezcan rutas de entorno, creen ramas para cada vértice y definan qué lógica de subsunción se puede ejecutar y qué condiciones se deben cumplir. Bueno, habiendo finalizado con la parte de inteligencia artificial, vamos a pasar ahora al equipo de arte, el arte de personajes. Bueno, pues este equipo en el mes de febrero se han centrado en trabajar en el cabello, los uniformes y la calidad como no. Bueno, estamos en Star City, en la calidad ante todo, por supuesto. Completaron dos nuevos peinados, incluido el del Capitán Noad White, que veremos dentro de la historia de Escuadrón 42. Estuvieron probando las herramientas dentro de Maya para la creación del cabello y la verdad es que están muy contentos en la forma que se está comportando, ya que esta herramienta les va a solucionar toda la producción completa. Trabajan actualmente en el cabello de color rubio y están, bueno, pues viendo cómo se comporta con el sombreado actual. Todo el objetivo final de esto es hacerlo lo más realista posible. También han continuado haciendo, digamos, pases en las cabezas de los personajes y comenzaron a trabajar en el resto de los activos en cuanto a los uniformes de los oficiales de puente. Lo siguiente que tienen que hacer son los uniformes de batalla, pero ya nos han dicho que puede que tarde al menos un par de meses más. Bien, pasemos ahora a hablar de las cinemáticas. Bueno, pues en febrero este equipo ya se vio cómo hizo una de las secuencias más desafiantes de Escuadrón 42. La herramienta mejorada, TrackView, se completó, lo que finalmente les permitió a este equipo editar estas secuencias largas y épicas en tiempo real. Agregaron varias habilidades de subsecuencia y una lógica de prioridad de cámaras basadas en las secuencias. Estas secuencias se comportan como si fueran videoclips, lo que les permite editar configuraciones complejas en tiempo real, cambiando cada subsecuencia a una línea de tiempo, digamos, principal. Bueno, y para que se entienda mejor, ponemos un ejemplo. Si el equipo tiene dos escenas, en una de ellas hay naves capitales individuales y en la otra hay flotas exteriores, pueden ahora combinar estas dos secuencias en una secuencia maestra, con la capacidad de decidir rápidamente dónde quieren que ocurran estos cortes de cámara. Bueno, y pasamos ahora al equipo de ingeniería que se encuentra en Frankfurt. Bueno, pues este equipo este mes pasado ha trabajado en el rendimiento de la física, en el multithreading de la poligonización para volúmenes interiores, en la continuación de colas simultáneas e inmediatas para la física, en la implementación de colas de comandos locales y en la adicción de una opción para poder crear colas a pedido. El equipo empezó a finalizar e integrar el nuevo sistema Cygnet Distance Field. Y esto sirve, pues, para acelerar las comprobaciones en cuanto a las colisiones con geometrías complejas y de esta manera aumentar la precisión en los resultados. En cuanto a la optimización, pues, han deshabilitado las físicas que estaban adjuntas a las skins. También hicieron mejoras en cuanto al tamaño del Object Container y el Science Distance Field. También hicieron optimizaciones en cuanto a la asignación para volúmenes interiores. Han seguido con el trabajo en cuanto a la reacción de muerte, de lo que viene siendo morirse, y las animaciones de Ragdoll, de lo que es la muñeca de trapo. También han proporcionado soporte para poder arrastrar los cuerpos. Estuvieron trabajando también en lo conocido como Zone System o Sistema de Zonas. El equipo, en apoyo a los renderizadores G12 y Vulkan, generaron o construyeron un visualizador de textura. También refactorizaron el proceso de creación de textura y el código de vista de textura denominado con el nombre de D3D. Agregaron soporte MSAA y eliminaron el antiguo código de acceso directo de memoria VB y B. También agregaron lo conocido como ViewInfo para acceder a la vista común o cámara relacionada a parámetros. Y examinaron el análisis de sombreado en cuanto al movimiento en el contenedor de recursos. ¿Os habéis enterado de algo? Pues quien se haya enterado de lo que acabo de decir, por favor que me lo ponga en los comentarios. Bueno, el equipo de ingeniería también ha simplificado lo conocido como Raymarcher. Esto se traduce en compactar significativamente el código generado y reducir el uso del registro. También han trabajado en los terrenos planetarios, los cuales ahora se van a representar grandes objetos terrestres en cuanto a los mapas, tanto en altura como en sombra. También se ha creado un complemento de persona, conocido como LiveMowCam, para el editor. Finalmente el código de animación se modificó para garantizar que los ragdoll, los muñecos de trapo, funcionen correctamente con la alineación del suelo. Bueno, también han estado trabajando para poder, digamos, introducir la funcionalidad de interrumpir, reincorporarse o abandonar las escenas de historia de Squadron 42. Actualmente están solucionando varios casos extremos y problemas visuales como por ejemplo las fallas en la animación. Y van a agregar un nuevo sistema para dar a los diseñadores un mejor control sobre cuándo y cómo desencadenar estos eventos. El equipo de ingeniería también ha apoyado a los diseñadores cinematográficos con los requisitos requeridos del TrackView. Asegurándose de que todo funciona de la manera prevista. Bueno, y terminando con la parte de ingeniería la cual ha sido un poquito compleja y técnica, demasiado para mi gusto. Pasamos a la parte del gameplay o de la historia del gameplay de Squadron 42. En el mes de febrero, pues para este equipo fue un mes duro, pero también muy productivo en cuanto al gameplay o en cuanto a la historia del gameplay. Se trabajó en una amplia variedad de escenas. Incluyeron también el diseño para que se pudiera, digamos, soportar la técnica de abandonar las escenas. También han revisado las conversaciones de los NPCs con el equipo de diseño y el de narrativa, agregando un diálogo adicional para que sean más naturales simplemente. Bueno, todas las escenas de la Bahía Médica del capítulo 6 se han actualizado para hacer que estas empiecen y terminen en los momentos más adecuados. Esto lo que va a lograr es que estas escenas se vean bien y se desarrollen con el ritmo deseado. También el equipo completó una escena con dos personajes, los cuales llevaban una gran caja a través de una rampa y después de aplicarle el sistema mo-cap, pues la verdad es que el resultado ha sido muy muy bueno. Finalizando, para lo que es la parte de la historia del gameplay, se han creado nuevos registros de actores y cargas, las cuales se pueden configurar de distintas formas para generar nuevas escenas. Pasemos ahora a hablar del equipo de gráficos. El equipo de gráficos en el mes de febrero ha continuado con un trabajo crucial en el renderizador G12 y Vulkan. Han convertido los sistemas de iluminación en mosaicos y la geometría dinámica en el nuevo renderizado. También han realizado varias mejoras en el sistema de pruebas automatizadas, las cuales son necesarias para garantizar la estabilidad de los diseñadores y los artistas. Bueno, pues ahora pasamos a hablar del diseño de nivel. El equipo social, en colaboración con el equipo de animación e ingeniería, pues han continuado trabajando en este mes de febrero en las secuencias narrativas y el poder abandonarlas de manera correcta. Actualmente se están centrando en los primeros juegos de los capítulos de lo que es Squadron 42, donde se presenta la vida de un piloto de la UEE. ¿Por qué? Continúan trabajando también estrechamente con el equipo de características de la inteligencia artificial, pero en cuanto al FPS, para que se pueda ubicar y refinar el comportamiento de estos NPCs. Uno de los principales objetivos es hacer que dichos NPCs se comporten de una manera realista, independientemente por supuesto del entorno en el que se encuentren. Los niveles del juego están diseñados para ser espacios arquitectónicos que sean creíbles, por lo que la inteligencia artificial debe adaptarse a ellos de manera creíble también. El equipo de Dogfighting está trabajando con el equipo de combate de inteligencia artificial para refinar escenarios que puedan requerir soporte de ingeniería personalizado. También están ayudando a trabajar o a adelantar el trabajo en cuanto al ambiente de vida dentro de las naves, así como en las mejoras de aterrizaje y despegue. Pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa. Algunos miembros de este equipo que están en Estados Unidos han visitado el estudio de Reino Unido simplemente para revisar el progreso de último nivel y revisar una sesión de captura de movimiento de personajes femeninos. También han revisado conversaciones de los NPCs que son más pequeñas con el equipo de historia del gameplay, para asegurarse de que éstas sean lo más creíbles posible. Bueno, pasemos ahora a hablar del equipo de calidad. Este equipo, allí donde ha sido implementada esta inteligencia artificial en cuanto a combate y naves, va a empezar a hacer una serie de pruebas de una manera regular para ver qué tal se comporta. Todavía tienen la tarea de crear capturas de escenas de clientes grabadas en capítulos individuales. Actualmente están investigando problemas que pueden obstaculizar el flujo de trabajo cinematográfico. Pasamos ahora a hablar de lo que es la animación técnica. Este equipo ha mejorado las imágenes para la carga de personajes, junto con el equipo de arte de personajes y el equipo de diseño de cinematográficas. Agregaron cargas de motor a malla para permitir a los animadores completar su parte de pulido en la misma carga que los personajes usarán dentro del juego. El flujo de trabajo de animación se ha mejorado al corregir varios errores y agregar herramientas al pipeline para acelerar el proceso de horneado, por decirlo de algún modo, para las escenas más grandes. Varias armas nuevas han llegado al equipo de animación técnica, mientras que al equipo de social en cuanto a la inteligencia artificial ha sido apoyado con nuevos usables para sentarse, hacer ejercicio y, por supuesto, usables para el barman también. Han estado trabajando con props para resolver problemas con su herramienta de aparejo y han corregido errores de diseño, animación y arte. Bueno, y pasamos ahora al equipo de arte técnico. En este mes pasado, este equipo ha implementado un nuevo comando de edición de lógica en la plataforma Maya. Por otro lado, para el rendimiento y eficacia, el backend se implementó en C++. La capa de interfaz de usuario o interfaz de usuario basada en Qt se implementa actualmente usando Python. Bueno, teniendo en cuenta que las plataformas de los Bandool ya utilizan, digamos, la nueva plataforma en cuanto al tiempo de ejecución, debemos saber que pronto se van a trasladar a este nuevo sistema todas las más de 120 plataformas faciales humanas. Pasamos ahora a hablar del equipo de interfaz de usuario, el equipo de UI. Este mes pasado, el equipo de interfaz ayudó al equipo de actores a finalizar las imágenes para el menú radial que tenemos en nuestro interior, como si fuera un pensamiento interior. Después de mucha concepción y diseño de interfaz de usuario, se aprobaron el nuevo visor específico de Squadron 42 y el objetivo visual. La creación de prototipos continúa antes de que comience el trabajo del código del próximo mes. Bueno, y ya por último y para finalizar con este reporte mensual, nos vamos con el equipo de efectos especiales. Este equipo cerró el mes pasado, pues, terminando múltiples trabajos que aún les quedaban pendientes. Aprovecharon para ello, pues, las recientes mejoras en cuanto al sistema de partículas con una jerarquía padre-hijo. También se ha iniciado, pues, una investigación para obtener otros métodos para desencadenar estos efectos de partículas a través de la tecnología de gas. En Frankfurt, el equipo trabajó con los programadores para bloquear la lista final de características requeridas para Squadron 42. Esto incluyó la corrección de errores dentro del sistema de GPU. Y, bueno, y esto incluida, pues, la corrección de inconsistencias de este sistema padre-hijo para dar una jerarquía mucho más profunda y efectos más complejos. Esto se probó con efectos visuales de fuegos artificiales que llevó al sistema a sus límites y ayudó al equipo a descubrir errores previamente desconocidos. Y, bueno, y esto ha sido todo en cuanto al reporte mensual de Squadron 42. Espero que os haya gustado y que, en fin, que las partes técnicas y la palabrería que muchos no entendemos, pues, no os hayan aburrido demasiado. Señores, si os ha gustado el vídeo, pues, dejadme un like, comentario y suscribíos al canal y darle a la campanita si queréis seguir viendo contenido de Star Citizen en español. Señores, sin más, se va a ir despidiendo el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.